El proyecto Nicolás Maduro arremetió contra las declaraciones que realizó el presidente de Colombia, Iván Duque, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a donde se refieren a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Y esto fue lo que dijo. Colombia se ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria. Y hacemos un llamado claro para que se entienda por parte de la comunidad internacional que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Haremos respetar a Venezuela. Hoy las declaraciones son ruines de dos personas que se reúnen.